Música Tocó comida criolla y para eso dicen que no podés perderte ir al rincón que no conoces. Un lugar tradicional de comida casera en precio, cosa que no pasa con todos los restaurantes que se han puesto de moda en Lima y que además tiene una gran tradición. Cocinera negra, fundadora del restaurante, te necesita un símbolo de la cocina peruana que hoy ya falleció y el restaurante lo maneja su hija. Ella nos mostró, por ejemplo, cómo se hace el tacu-tacu. Aquí la señora Irene es la encargada de la causa y acá el señor Víctor es encargado del tacu-tacu que le estaban consultando. Buenas tardes. Gracias. El jefe de la cocina. El tacu-tacu es una mezcla de frijoles, porotos para nosotros, arroz, ají amarillo, el tradicional de los peruanos, y el ajo. Se sofritan el sartén y queda espectacular. Música La causa nidimeña solamente es un bolo de papa y va acompañado alrededor con huevo duro, yuca, camote, choclo, queso fresco. Aceitunas, huevo duro y va coronado con salsa criolla y un camarón. Esa es la verdadera causa delimeña. La causa es el otro plato simbólico de la comida criolla. En este caso tiene hoy muchos rellenos, mucho retoque y hasta algunos contenidos como camarón, que en alguna época eran impensados. Pero no solo de causa y de tacu-tacu vive la comida criolla, y por eso aquí las carnes. No, es sofado de cabrito, y este de aquí es, este es cordero de la norteña. Este se llama pato al ají, que va con cerveza negra, y este de acá es el asado de tía. Si ustedes lo hacen a la parrilla, nosotros lo asamos también, en la olla. Este de acá es el seco de cabrito. Este es el seco de cabrito. Todas estas carnes se comen siempre con el frejol. Este de aquí es la salsa de la huancadina. Es con ají amarillo, con un frito de cebolla, ajo. Y este de acá es la salsa de huacatay, que es como el ají mirasol. Ají mirasol tienen, para que conozcan, por favor. Ají mirasol. Eso es con ají mirasol, cebollas, ajos y la rama del huacatay. Toda buena comida debe ser acompañada por una buena bebida. ¿Qué hacen en el rincón que no conoces? Agarran pisco y lo maceran, con todo tipo de productos. Y ahora solo queda disfrutar de los platos, partirse la boca y buen provecho. Agarran pisco y lo maceran.